Me quito el sombrero pa' hablarles del viejo Le dicen mayo, se llama Ismael El capo de capos, de todo el cartel Muchos lo imaginan rodeado de gente Pero eso no es cierto, solo anda tan bien Pasa en el salado, Culiacán también Seguimos al frente, seguimos invictos Esto de la mafia es como el ajedrez Mueve bien las piezas, para no caer Los tiempos de niño nunca se me olvidan Porque fui muy pobre y no había que comer Ahora tengo todo, dinero y poder Y ahí le va pa' toda la ranchera del salado Y el álamo, Sinaloa, viejo Me vienen recuerdos de Guzmán Loera Amado Carrillo, Mario y Lambertón Mi compadre Balta, también derramó Es mucho el dinero que ella ha repartido Sabe de carencias, fue pobre también No humilla la gente, la trata muy bien Todos los carteles a él lo respetan Más de cuarenta años tienen el poder Él los aconseja para no caer Pasaron los años, ya es veinte, veintiuno Como extraño al gordo Vicente también Aquí los espera Su padre Ismael